DJ Angel Garanzi Ella se rebeló, el novio la dejó Lo que él no sabe es que antes que la dejara conmigo se la pegó Ahora se pasa fumando, por el mundo vacilando Tiene un par de amigas que me reto que en la mente se le pasan dañando Me gusta como pilonea, 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 pilonea No importa que la gente te vea PILONEA, 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 PILONEA Mami chula, te voy a darte a que te pongas fea PILONEA, 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 PILONEA No importa que la gente te vea PILONEA, 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 PILONEA Permiso y espacio es mi momento Respeta pa' que nos visites el cemento ¿Cuánto dinero es por entretenimiento? Y los gastos con tus jefes, eso me pone contento Ellos le meten bien lentes, yo lo sé Y quién tú tienes, todo lo que tú dices, eso yo no lo sé Wow, conmigo no se forza Tengo la cuenta, pesa como bolsa A mí nadie me endorza Y si me fronteaba, terminan cagando por bolsa, ¿sí? Ay, me gusta como pilonea, 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 pilonea Me importa que la gente te vea Pilonea, 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 pilonea Mami chula, te voy a dar hasta que te ponga feo Pilonea, 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 pilonea No importa que la gente te vea Pilonea, 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 pilonea Mami chula, te voy a dar hasta que te ponga feo Me gusta como pilonea, votos de la blanca cuando se menea Dale, te atraca, ves todo eso grande como una batea Batea, te la tiro por arriba el plato Si tú me lo das, mamita, todo te lo aplasto Dale, prende el pasto Le compro una once y ya la gasto Dale, prende el pasto Le compro una once y ya la gasto Muevelo, que muevelo, lo suelo, todo suelelo El que tiene una barnita rara, por cancelelo Que andamos el RR Y no quiero mangos de Benjamin Franklin Me busqué un saco Ángel Ella se reveló El novio la dejó Lo que él no sabe es que antes que la dejara conmigo se la pegó Ahora se pasa fumando Por el mundo vacilando Tiene un par de amigas que ahora reto que en la mente se le pasan dañando Me gusta como pilonea, 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 pilonea No importa que la gente te vea PILONEA, 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 pilonea Mami chula, te voy a dar hasta que te ponga fea Pillonea, 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 pillonea No importa que la gente te vea Pillonea, 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 pillonea Mami chula, te voy a dar hasta que te ponga fea Pillonea, pillonea